Bienvenidos a mi canal de pronóstico para jugar a la ruleta de animalitos de Venezuela Datos gratis todos los días 100% seguros y confiables quien les habla su servidor super datos siempre con los datos más fijos del día Y millonario recuerden mi gente que tienen que ser inteligentes y para que no se pierdan del pronóstico diario que yo les traigo cada día solo Tienes que suscribirte a mi canal apóyame de esa forma eso es gratis así que debes de suscribirte porque de esa forma te avisar a cada vez que suba un nuevo video Te explico como hacerlo solo tienes que bajar aquí abajo del video y dale click en este cuadrito rojo que dice suscríbete solo de esta manera a youtube Te avisa cuando yo subo los videos si no tienes cuenta de youtube debes de crearte una es super fácil y rápido Algo muy importante es activar esta campanita que se llama notificaciones pues siempre te avisara y te mandara un mensajito Avisándote que ya subí un nuevo video con los pronósticos y disfrutas de mis videos y ganas con mis datos Déjame un me gusta dando click en esta manito arriba Necesito de su apoyo para seguir subiendo los datos cada día y hacer que ustedes ganen algo de dinero extra Recuerda déjame un me gusta así sabré que cuento con ustedes mi gente Bueno empecemos con los datos Gracias por ver el video kraes